El presidente López Obrador dice que prevé que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presente su renuncia el viernes y busque la dirigencia nacional del partido Morena. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que la delegación presidencial que asistirá a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre lo encabeza la primera dama, Jill Biden. Michael Jordan vende su mansión en Chicago después de 12 años de estar anunciada. La leyenda de la NBA y seis veces campeón por los Bulls de Chicago bajó el precio repetidamente al no conseguir comprador. Comenzó en 29 millones de dólares y se estima que bajó hasta 14.855 millones de dólares. Sean Didi Combs solicita a un juez libertad bajo fianza, en lo que llega el juicio por tráfico sexual en su lujosa casa en Miami Beach. Los abogados ofrecieron una fianza de 50 millones de dólares, pero el juez federal negó tal petición.